Díaz. Doctora, la verdadera situación dejando a un lado la política, porque aquí se puede decir que como es nacionalista o como es libre, se está manipulando la información. Como doctora que trabaja en el seguro social y en la emergencia, ¿cómo está realmente la emergencia del seguro social? Le voy a hablar en calidad de vocera y coordinadora de la coalición de médicos en acción de Honduras y le voy a hablar de todo el sistema sanitario de nuestro país, incluyendo también Instituto Hondureño de Seguridad Social, por supuesto. Hay un colapso ya, hay una saturación de los servicios de salud ya a nivel nacional. Estamos colapsados. Las salas están llenas de COVID-19 y lo mejor que puede hacer la población es cuidarse, prevenir, usar todas las medidas de bioseguridad posibles y evitar exponerse, definitivamente evitar exponerse. La gente está pensando en qué va a pasar si enferma. No, lo que tiene que hacer la población es pensar en evitar enfermarse. Y eso tenemos que hacerlo por nuestras familias. Cuide a su gente que tiene en casa. Usted es responsable de su salud. Cada uno es responsable de su salud. Pero lamentablemente hay mucha irresponsabilidad de la población. Hay gente que no utiliza las mascarillas adecuadamente. Falta alfabetización en salud en nuestro país. Eso lo hemos venido diciendo desde el año pasado y en enero que lanzamos nuestra estrategia como coalición de médicos en acción de Honduras. Les dijimos que se empezara a alfabetizar en salud, sobre todo en temas de COVID-19. A lo que la gente le va a tener miedo es a lo que no conoce. Pero si usted conoce la evolución de la enfermedad, si usted, cada quien en su casa, cada uno de los hondureños es experto en COVID-19, va a llegar oportunamente a los servicios de salud. Va a evitar enfermarse para evitar saturarlos más también. Recuerden que la reactivación económica tenía que hacerse porque nuestra economía es frágil y tarde o temprano íbamos a colapsar económicamente y esto iba a estallar en una convulsión social. Sin embargo, esta reactivación económica tiene que ser con responsabilidad. De todos los empleadores, todos los empresarios, tanto empresa privada como empresa pública, debe dar a los empleados y a la clientela que ellos manejan todas las medidas de bioseguridad oportunas. Y la gente, toda la población debe de comprometerse en esta lucha contra el COVID-19. Estamos saturados en los servicios de salud y da pena, da pena ver morir un paciente y máximo aún, da más pena todavía y da más dolor a un médico ver morir un paciente cuando se pudo haber evitado esta enfermedad y por la irresponsabilidad de la misma gente no se hace. Al Instituto Hondureño de Seguridad Social, cuando yo he estado en guardia, nos ha llegado gente borracha, ebria, alcohólicos. ¿Cómo es posible que los manden a guardar cuarentena y esta gente llegue borracha al Instituto Hondureño de Seguridad Social? Y cuenten estadísticas porque al menos yo soy uno de los médicos que cuando me llega una persona ebria yo lo dejo documentado en el expediente clínico. Y no es posible. Hay personas que piensan que esto es mentira. Está muriendo gente, por el amor de Dios. Entiendan, entiendan. Háganse responsables de sus actos y de sus familias. No se expongan. Doctora, ¿hay oxígeno en la emergencia del Seguro Social? En la emergencia de adultos del Hospital de Especialidades, donde yo turné sábado y domingo, sí había oxígeno. Ahí sí había oxígeno. Ahora, también otra consulta, doctora. ¿Se está revolviendo a los pacientes COVID con los pacientes que están llegando por otra patología en la emergencia? Bueno, el Hospital de Especialidades de la Granja es prácticamente un hospital COVID más. Sin embargo, los pacientes que tienen otras patologías crónicas están separados. No están mezcladas las poblaciones. Pero recuerde que es un ambiente hospitalario. El mismo personal de salud a veces se contamina. Entonces, nada quita que un paciente pueda salir contaminado después. Entonces, es necesario que la población contribuya también con nosotros los médicos. No se expongan. Lo mejor que puede hacer una persona es no enfermar. ¿Y cómo va a hacer para no enfermar? Guardar todas las medidas de prevención. La cuarentena. Salga si realmente tiene que salir o tiene que ir a trabajar. Y si va a salir a trabajar, utilice su mascarilla adecuadamente. Higienice sus manos antes y después de colocarse la mascarilla. No se toque la cara. Lave sus manos continuamente con agua y jabón y si no con gel higienizante al 70 o 75% y sobre todo el distanciamiento social de 1.5 a 2 metros entre persona y persona. Muchísimas gracias a la doctora Montserrat Arita. Ya han escuchado usted. Fíjense que me ha dejado sorprendida con respecto a la denuncia que ella está haciendo. Que el personal está llegando al seguro social borracho. O sea, perdón, los pacientes. Los pacientes están llegando borrachos y estamos en cuarentena. O sea, es lamentable porque el personal está saturado. Están atendiendo 40, 50, 60 pacientes y que en estas condiciones no está ayudando la población hondureña a los empleados de la salud. No sé si tienen consultas, compañeros. Si no, retorno con ustedes. Muchas gracias, Brenda. Fue clara la doctora y es importante escuchar a los expertos para seguir dirigiendo esta pandemia. Gracias, Brenda.